Bien, ¿ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Pues empezamos en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Ger y esto es Con Ger de Noche. Y no les digo más, seguimos de viaje y yo les voy a presentar a ustedes. Esto está en el municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Y son unas cascadas muy padres y se llaman Salto de Ipantla. Y yo se los presento aquí, a todos ustedes aquí en Con Ger de Noche. Espero que lo disfruten y la verdad vayan porque no es lo mismo verlo en video que verlo en vivo. Señor y señores, Salto de Ipantla, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Aquí, en Con Ger de Noche. Gracias. 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 ¿Cómo se llama, dice? Ananona Sí, vamos allá ahí Ok, gracias ¿Qué es? ¿Este? Ah, un desierto natural Ah, sí, está aquí Muy bien, gracias Por ahí estamos en el mirador Y vamos a ver un poquito ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? Qué bajo Muy bajo Bueno, parece que son más de 200 escalones los que tenemos que bajar. Trabajada fácil. Los chiles, la subida. ¿Cómo se llama aquí? Salto de gifantla. Salto de gifantla. Gracias. Salto de gifantla. Llega un poco más aquí. Salto de gifantla. Seguimos. Salto de gifantla. Salto de gifantla. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí y no me lo van a creer, pero esto está impresionante. Vean esto, nada más. ¡Guau! Mucha cosa. ¡Bien, hermano! ¿Quién estamos allá? ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? ¿Está bien, hermano? ¡Guau! En el de aquí, aquí en el de aquí. Y la abrit. Ahí está. Pues ahí está, señor. Ya se me dio el nombre, pero no sé qué. Pero... Que aquí vengan, la verdad está muy bien. Y esto es aquí en Veracruz. Y en este ambiente. ¡Qué nomás! ¡Qué padre! Bueno, pues ¿qué tal estas cascadas? La verdad que está muy padre. Te puedes meter al río a nadar o a mojarte o lo que tú quieras. La verdad que está muy padre. Vayan porque la verdad está muy, 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 muy padre. Y bueno, pues ya estando en Veracruz fuimos a este lugar que es, pues dicen unos que no es de ahí, otros dicen que es de ahí. Pero él, él dice yo soy de Tlacotalpan, Veracruz y cállense todos. Señores y señores, la tierra de Agustín Lara, Tlacotalpan, en Veracruz. Aquí en Conquerdo, espero que lo disfruten y vayan porque está muy, muy pintoresco, muy padre este hermoso lugar. ¡Va! Pero está muy padre, la verdad. Muy pintoresco. Y... Muy padre. La cota del Pampelacruz. Genial. Genial. Bueno, pues la verdad es que estos dos lugares están muy impresionantes. La verdad, vayan, visítenlos, conozcan. Y, pues la verdad que es muy padre estar en estos lugares y más en el estado de Veracruz. Que la verdad que es un estado muy, muy padre. Ese es Salto de Yipantla y Tlacotalpan en el estado de Veracruz. Aquí en Conquerdo de Noche. Y yo les agradezco como siempre su atención y compañía. Muchísimas gracias. Yo soy Jero. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y espero que a Salto de Yipantla y Tlacotalpan les encante. Conquerdo de Noche. Y va. Añadir. Añadir. Bama. Añadir. Añadir. ¡Gracias! ¡Gracias!